Muy bien, ya estamos aquí con una princesa, ella es María Paula, su mami Eptel, muchas gracias por haber venido y por supuesto Sarelita, nuestra especialista en estimulación. Hoy vamos a aprender a estimular a nuestro bebé a través del juego. Muchas mamis, ¿no es cierto Sarelita? Así es. Compramos un montón de juguetitos para los niños y de repente no sabemos que con esos juguetes, ¿qué tanto provecho podemos sacar con los juguetes que tenemos en casa para estimularlos, no? Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, sí, 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 y hoy hemos traído varios juguetitos para que nosotros podamos aprender en casa, papitos, sobre todo a cómo sacar el máximo provecho del juguete, cómo hacer que un juguete sea más estimulante. A ver, por ejemplo, si yo tengo acá estos cubitos, normalmente se suelen utilizar solamente para hacer torres, para que puedan construir, pero si nos fijamos bien, estos tienen acá también figuras de animalitos. Sí. Bien, entonces nosotros con esto podemos no solamente hacer torres hacia arriba, sino también podemos mostrarle sonido de los animales, mostrarle colores, también separar del más grande al más chico. Por ejemplo, si yo pongo a paro, para que ya busquen, si yo pongo por acá... ¡Ay, qué cosa! ¿Quién tiene esta chiquitita? Un año, ¿cuánto? Pero con la ayuda de mamá, guiándole la manito, no tendrá que hacerlos todos, pero sin embargo sí puede hacer. Sí, pero con toda la intención le ayuda ahí a María Paula, le gustan los juegos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Después ese juego que siempre tenemos que solo hacemos así, claro. Y que yo tampoco lo podríamos usar. Niña grande lo puede usar para lanzar. Justo los chicos que estaban hace un rato en el camerino estaban haciendo esto. Podemos trabajar nociones de colores, ¿ya? Sin embargo, también podemos nosotros mismos, sin necesidad de esto, podemos ayudarnos a los chicos a que puedan hacer sus torrecitas, del más grande al más pequeño. Vamos haciendo, dándole las lociones. Acá, por ejemplo, yo le puedo dar, siempre teniendo en cuenta que el fondo, si te das cuenta acá, de colores, tengo que diferenciarlo. Por ejemplo, vamos a buscar el más pequeñito, ¿no? Y separaríamos el más pequeño. Inicialmente, papitos, debemos recordar que a los niños debemos mostrarles, debemos señalarles ahí. ¡Ay, María! Ahí está por este ladito. Ahí está. Ahí está, mamá. Debemos señalarles, debemos mostrarles. Por ejemplo, ¿dónde está el más pequeño? Le señalamos por acá, ¿no? Acá está. O sea, es así rojo. Disfrutan, juegan y aprenden. Mírala. Así es. Y ella le da la curiosidad que le llama la atención eso, que es tan lindo, ¿no? Claro. Ahora, volviendo, por ejemplo, a este juguetito que hace un rato. ¡Ay, ay, ay! Se me fue. Volviendo a esto. Normalmente lo utilizamos para hacer torres, pero también en una etapa nos sirve para empezar, para poder hacer pizza. De esta manera. Si nosotros le acercamos a Paula. A Paula, por ejemplo. ¡Mírala! Mira su dudita. ¡Muy finita! ¡Ay, qué verdad! ¡Ah, muy bien! ¿Ves? Y ahí aprende, ella hace con tres, después va a hacer con dos. ¿Hay un momento del día en que el pequeño está más receptivo que podamos hacer esta estimulación? Sobre todo en las mañanas. Sobre todo en las mañanas. Para las tardes, de repente, el momento en que mamá, papá llegaron de trabajar, lo que yo le sugiero utilizar es rompecabezas, ¿no? Rompecabezas. Dependiendo de la edad del niño, podrán ser rompecabezas, así como estos de repente, donde solamente tendrá que presionar. Le colocamos la piecita y ayudamos a que presione acá. O sea, siempre ayudándolo, pues, ¿no? Sí, sí, siempre ayudándolo. Por ejemplo, ya que están chiquititas, pero fíjate que bien también trabaja con su mamá. De eso se trata. Y hay algunas cosas que nosotros podemos hacer en la casa, como esto. Ah, sí. Como esto. Ya en algún momento les he mostrado las botellitas. Que meten las bolitas. Colocar las bolitas dentro. ¿Quieres, Paula? ¿Quieres, María Paula? Siempre con mamá o papá, porque no se me va a meter la bolita a la boca. Y con algo tan sencillo, por ejemplo, le ayudamos aquí. Si le ayudamos a que María Paula pueda colocar la manito acá, le ayudamos a desenroscar. Es lo que solemos hacer. A ver, vamos a poner... Y dime una cosa, ¿cuánto dura más o menos la sesión donde debemos trabajar con ella? 15 minutos aproximadamente. No, para que no se aburra, ¿no? No se disperse. Sí, de un bebé de menos de 3 años, o sea, 2 años, estamos hablando de 2 años, son 10 a 15 minutos. Ahí le podemos ayudar porque ella se está frustrando. Debemos evitar que ellos se frustren. Cuando es un bebé de meses, 8 meses, serán como 7 minutos. Ajá. No debemos sobrecargarlo. ¿Dónde podemos ubicarte, Zarela? Porque tú siempre que vienes nos quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, me encuentran en Yo Puedo, ya saben, en 2S, en Pueblo Libre o en Los Olivos. Al 521-6906 en Los Olivos y al 461-2918 en Pueblo Libre, ¿no? Visiten también nuestra página web www.yopuedo.com.pe que con gusto los atendemos. Muy bien, gracias a mamá de Tel y a María Paula. Acá tiene, señoritas, su Pampers. ¡Wow! ¡Qué rico! Ahora sí nos vamos a la pausa y volvemos ya. Y entre tuyo, no te muevas.